¿Pero que pones foma? No te loco, no te gusta mi foma, bro A ver que se pone testigo Yo loco, suelta mi foma, dale Sulta el foma Dale, suelta foma, causa Yo puedo soltar foma Vuelvo pa allá Pero ven, ven Yo rapido, eso va a calentar Dale, dale No, 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 no No, no, no Ya, ya, ya Una cosa sé, sé Pa' improvisar En este momento Este puede destacar Tu palabra no es la puerta Es analizar este Que pone mapero Pa' poner un italiano Ya, compañero Cantando represento al barrio Cantando para ti Y vivo con un sanguinario Tu cultura Es como tu comprenado O sea que siempre anda Del lado contrario O sea que No has capacitado En este momento Me tiro con mi peinado Porque está claro Que tú has progresado Y que me tengo bien peinado Pues mi nivel Tú nunca lo has alcanzado O sea que No quiero esos millos Altados Porque en la cultura Yo siempre algo he logrado Tú te la dieras hardcore Pero no eres mejor Porque la batalla No eres mejor Ni pa' ser un mandavo O sea que Tú vives en aflicido Hardcore no es chiste Hardcore contenido En este momento No te extrañe contenido Yo no he video Esto es tu puta batalla Y que puta batalla No eres que corrido Compadrito Y a ti te ametralles En mi habla de batalla Donde no tienes agallas No te inscribas en batallas Que tú no conoces la calle O sea que Convive pa' ser sincero Que esta en realidad Nunca va a ser rapero Porque mamá Lo eres el primero Pa' muereme con esto Y regálenme el dinero No te inscribas 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 Tu sabes compañero Que en la pista tengo que entrompar A este raperito Es para las voy a eliminar Tú no engaia No compás Una cosa así Es que una puta hoja laughed Porque si quieres no es chisme Sabes que Todas tengo satividad Mamá Que tu pasante Porque eso fue un estafa Eso fue un estafa Claro, convivito Que a esto a mi Tú lo que dice Son puras rimas gasas Porque los rimas que tengo Convive mental No, porque ya creo que el cerebro unquiste Porque en realidad tú no entreteniste Si quieres desgraciado, dime tú dónde saliste Sal, dime en realidad, tú ni réplica le viste Ni réplica le di, venga, se pudo pasar Pero el loco por lo menos, el loco Por supuesto que encajo, embalajo Yo si rompo el bombicajo, en el cajo Lo que cual nunca podrás O sea que, tú no has capacitado En estos momentos con mi menor engañado Porque al ganar lo que hice ensañado Tú pasaste conmigo y dime cuándo te la pagaste al jurado Compañero, viste, te la pide malo Y que no batalla, y que viene del escrito Él dice que da batalla, pero que no hace mi mamaya Porque él no tiene acá y todo lo que está escrito Oh shit, que conmigo es esto, pues atento Lo mío no es escrito, se repito en el momento Porque está claro que este es un impedimento Porque te puedo coser y te destrozó el cimiento Viene compañero, lo ha sistemado todo Véstate pa' acá, burredón No, 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 no Viene compañero que no piso nada Porque en la batalla te pongo a ver el otro Trollando, me pusieron contra este Que es una peste, mejor póngame otro Oh shit, que conmigo no se molestas Porque a punta de lírica no se reprenda Si quieres manejar tu jugar es una respuesta Porque por mí es apuesta Compañero hermano, esto va a pasar Tú sabes que en batalla hermano te voy a ganar Téres un mudo y yo se parte ese culo Vete por el mudo culo Porque tu nofita no me puede contestar Osea que yo tengo la decencia Porque en realidad yo si tengo la competencia Yo manejo la ciencia, maldito prosa No goza y el mismo es competencia ¿Competencia? ¿Y qué competencia? Para que convive, que mi rato tiene vigencia Yo lo hago con conciencia, raro no mide la ciencia Por que esta tiene mucha inteligencia Osea que raro si mide la ciencia Porque remida la ciencia, que es la que lo cuente Porque esta claro convive, no lo voy con la decencia Vamos, esto ya piraste pa' la independencia ¿Tienes compañero? ¿Qué te voy a decir? Te vengo en batalla hermano, vengote pa' ti Tú no eres un romero, no le cajes a la tierra No tiene ciencia, que asiento no va a poder medir 1, 2, 3 1, 2, 3